El gobierno dominicano había alertado a los haitianos que el canal representaba un peligro según dice el Indri. Todos los detalles a continuación. Durante varios encuentros que sostuvieron las autoridades dominicanas con sus homólogos de Haití, alertaron a los haitianos de que la construcción del canal que edificaron sobre el río Masacre representaba un peligro para ellos mismos. Juan Nova, director de operaciones del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos Indri, destacó que reiteraron a los haitianos sobre los riesgos de la construcción del canal, pero aún así hicieron caso omiso al llamado de alerta. Tras una crecida del afluente el lunes por las fuertes lluvias en la parte alta del río Masacre, el canal haitiano se desbordó en tanto que por el momento las autoridades de Haití no han informado sobre daño alguno. ¿Y usted qué piensa? ¿Cree usted que si los haitianos le hubieran hecho caso a las autoridades dominicanas, el río no se hubiese desbordado perjudicándolos a ellos? Sea cual sea su respuesta, déjamelas en los comentarios. ¿Por qué en el sitio que está construido es incorrecto? Va contra todas las normas de construcción de obras hidráulicas, tú no puedes construir una obra de esas en un meandro, una zona donde un cauce tiene una curvatura, porque cuando eso ocurre el flujo del agua tiende a erosionar en el lado de la curvatura y a sedimentar. Así lo manifestó Juan Carlos Nova. ¿Y la frontera? ¿La cerrarían sellada en el momento en que venga ya la participación de esa Fuerza Armada a ponerle el orden? Vamos a ver cómo, vamos a ver cómo, cuáles serían las formas en que funcionaría. La frontera norte no tiene ese problema con las bandas, la frontera norte. La frontera sur, especialmente el paso por Jimaní, es el paso que tiene al pasar, ahí está controlado por las bandas. La parte que va por Comendador, Elías Piña, tiene paso. Carrizal. Y el comercio en Pedernales Funciones es el más pequeño en Acepitre, pero en Acepitre prácticamente no tiene contacto con Puerto Príncipe, es casi una isla con la situación que hay actualmente en Haití. Nosotros sabemos, tenemos las informaciones estratégicas del lugar para proteger como hemos protegido. Señores, fíjense que ninguna de esas bandas ha tenido, ni ha podido tener ningún acceso en República Dominicana. Ustedes no han visto ninguna acción en esas bandas, incluso en otros países fronterizos, con fronteras mejor cuidadas, han accionado en diferentes áreas y magnitud y forma. Nosotros lo tenemos hasta ahora, eso está controlado. Repito, nos preparamos, el gobierno ha hecho inversiones especiales. Es bueno que usted sepa que un raso del ejército, cuando nosotros llegamos al gobierno ganaba 10.100 pesos, y hoy lo que está en la frontera gana 32.000. Más seguro médico completo, más, mucho más, también beneficios marginales, los que están ahora. Presidenta, a propósito de la asistencia. Y bien equipados los cuarteles. Está muy bien equipados y dignificados. Y cómodos. Dignificados. Ahí era condicionado, está muy bien hecho. Dignificados. A propósito de la asistencia, señor Miguel, una cosa es el tema de la seguridad en la frontera. Por si se produce alguna avalancha, si la tesis se recudece. Muy bien. Pero el gobierno dominicano se ha comprometido, ¿verdad?, con estas tropas que van allá, con ese gobierno de darle asistencia. Uno recuerda que en la época de la ministra, venían a la República Dominicana a requerir de algún servicio. Que abastecerse. Que abastecerse. ¿Qué tipo de asistencia se le va a dar el gobierno dominicano a esas tropas que a lo mejor van a necesitar hospitalarios? Que no haya hospital. Asistencia humanitaria, claro, obviamente, si quieren venir aquí a un hospital, nosotros le vamos a dar acceso. Asistencia humanitaria. No asistencia militar, pero sí asistencia humanitaria. Para todo lo que necesiten. Pero ellos en Haití pueden... Los ejércitos se preparan, hacen sus logísticas del lugar. Y ellos tomaron el aeropuerto. Ellos tomaron el aeropuerto. Están preparados. Hay fuerzas ahí internacionales en el aeropuerto. Ahora, cualquier ayuda humanitaria, pues nosotros se la vamos a facilitar dentro del marco de un protocolo de seguridad. Tomás. Presidente, sabemos que Kenia va a liderar la presión. ¿Qué otros países estarían interviniendo y qué funciones tendrían dentro de esa presión? No, sobre eso yo conozco lo que está en la prensa. Que Benin también ha ofrecido, incluso otros países del área. Ayer leí que Surinam también. Eso es un proceso que se está desarrollando constantemente. Y lo está coordinando Kenia. Kenia sabrá a dónde va a colocar a cada una de esas fuerzas. ¿Alguna expectativa de tiempo? ¿Alguna expectativa de tiempo antes de que pase el primer semestre del año? Bueno, el primer ministro de Bahamas anunció que iba a ser a finales de este mes. Parece que los preparativos que se están haciendo es en ese sentido. Pero nosotros vamos a saber y vamos a tener la información estratégica para nosotros cuando vayan a proceder, nosotros protegernos en caso de que haya alguna situación. Yo sí creo que la seguridad de la República Dominicana estará mejor con la presencia allá de esa fuerza. ¿Se le llegó a pedir al presidente, al gobierno dominicano de manera directa que participe en ese cuerpo? No de manera directa, pero nosotros hemos dicho que si bien vamos a facilitar esa ayuda humanitaria, no podemos participar en temas militares por razones históricas y además como frontera. Pero incluso también en la ONU cuando hay operaciones de este tipo, nunca se le pide a los países que son fronteras que participen. Ni que voten uno con otro, porque ellos no votaron contra la República Dominicana, como otro juicio, las sanciones de la OEA. O sea, respetaron eso. Entonces, en eso estamos coordinados. Laura, las chicas, para que le pregunten algo. La pregunta no va ligada a Haití, pero porque sí, ciertamente, hay muchos temas. En un caso hipotético de ganar las elecciones, como se ha anunciado, ¿qué le gustaría a Luisa Binader en 2028, cuando ya no sea candidato, que deje como legado en la República Dominicana? Yo quiero fortalecer, y vamos a ver, para poder unificar nuestros objetivos, fortalecer nuestra infraestructura institucional. Seguir fortaleciendo ese cambio que iniciamos hace cuatro años, donde tenemos en las altas cortes personas no relacionadas con el poder político, mucho más institucional. una Suprema Corte, una Junta Central Electoral independiente, un Tribunal Superior Electoral también independiente políticamente, así mismo con los jueces que hemos propuesto en las altas cortes también. Fortalecer, una parte, fortalecer toda la infraestructura institucional del país. Después, también, todo lo que es la infraestructura social. Nosotros hemos duplicado las ayudas sociales. No solamente con las ayudas directas que hemos entregado hoy a casi 1.400.000 dominicanos y dominicanas. Nosotros hemos multiplicado por cuatro las, por ejemplo, los comedores económicos. Estamos dando hoy más becas, mucho más becas que antes. En la parte de infraestructura social, por ejemplo, lo que está pasando en la parte de educación técnica es una revolución. De ocho instituciones de Infotepo, hoy tenemos 46. Hemos multiplicado por cinco elitras también. Creamos también la operación 1424. Hoy tenemos 122 escuelas técnicas para los ninis, especialmente para el nicho de los ninis. Eso ha llevado que, según la FAO, hemos disminuido de 8.3 a 6.3 la superalimentación en la República Dominicana. Los niveles de pobreza están a niveles récord de los más bajos, en 23. Y todo esto es, hay que seguir trabajando en la infraestructura social, en mejorar las condiciones. Porque, ¿cuál es el objetivo de cualquier gobierno? Mejorar la calidad de vida de su gente. ¿Cómo se mejora la calidad de vida de su gente? Mejorando el ingreso, disminuyendo la pobreza. Entonces, yo estoy seguro que si lo hicimos, fíjate, que con la pandemia subió. Y nosotros no solamente lo bajamos a niveles prepandemia, sino más abajo que en los niveles prepandemia. Entonces, ese tejido de ayuda, de estructura social, y lo consolidamos. Y tercero, así, a grandes, como grandes objetivos, la infraestructura ya física. Para mí es fundamental iniciar y avanzar lo más posible, por ejemplo, con el sistema integrado de transporte de Santo Domingo. Yo quiero, nuestro objetivo hoy es que en este año nosotros iniciar la licitación de la gran cantidad de las obras que incorporan ese sistema integrado de transporte, que es el tren metropolitano, que va desde la Kennedy con John F. Kennedy hasta Santo Domingo Oeste. El teleférico de Santo Domingo Oeste, que va del kilómetro 9, donde se va a juntar con el metro, hasta el kilómetro 12 de la carretera Sánchez, donde ahí se juntaría con el tram, que iría por toda la independencia y se juntaría con el metro por la Winton-Georgie. Y el tren también, dentro del sistema integrado de transporte, no creo que lo pueda hacer todo, pero creo que lo puedo dejar avanzado, el tren que iría también a San Cristóbal. Que iría desde ese kilómetro 12, se desplazaría por Jaina, el carril, y llegaría hasta San Cristóbal. Eso es sumamente importante, porque eso va a eficientizar, a mejorar, a eficientizar la situación social económica del gran Santo Domingo. Va a mejorar también la calidad, va a mejorar significativamente la calidad de vida, y le va a ahorrar además a los dominicanos y las dominicanas, más de un 20% de los que están gastando en transporte actualmente. Eso mismo hemos hecho, por ejemplo, en Santiago, que es una provincia que tiene una gran subinversión. En Santiago, a final del año próximo, donde terminemos ya el monoriel en toda su extensión, va a ser una de las ciudades mejor conectadas de toda Latinoamérica. Y eso es lo que nosotros queremos también dejar. Pero asimismo, nosotros estamos haciendo grandes obras viales, solamente circunvalaciones. Está en construcción la de Baní, que debemos de terminarla, pero está propuesta también cuatro vías, por lo menos hasta el cruce de Ocoa, aunque yo quisiera llevarla. Porque de donde va a salir la circunvalación, hasta el cruce de Ocoa, creo que son ocho kilómetros. Es muy poco. Pero ya todo el que va de pasajero hacia Ocoa, bueno, pues, ayudaría. Pero lo ideal sería hacerlo hasta Asua, de cuatro vías. Las vamos a hacer también desde cuatro vías, y eso está ya incluso en diseño, y quizá en licitación en este año, desde donde termina la circunvalación de Navarrete, hasta el cruce de Esperanza, de cuatro vías, que es donde ahí se va el 50% de las personas que van hacia la lina noroeste. Estamos mejorando las vías por el proyecto de Pedernales también. Entonces, esas infraestructuras de transporte, y el gran trabajo que nosotros hemos hecho de llevar obras a todo el territorio nacional, y además obras, no solamente obras de infraestructuras, sino que van a ser todo un centro de desarrollo. Lo que estamos haciendo en Pedernales no va a ser de Pedernales, va a ser de toda la región Enriquillo, porque eso va a ser el motor de desarrollo, así como lo es Punta Cana y la zona de Bávaro para toda la región este. Fíjate que todas las provincias de la región este aumentaron su población por el desarrollo turístico de esa zona. Eso mismo va a pasar con Pedernales, que la provincia de Barahona, la provincia de Bauruco, la provincia de Independencia se van a mejorar. Tenemos un plan especial también con San Juan para cambiar la matriz de producción, que es un 100% agrícola, y de esa un 60% habichuelas, hasta una matriz de producción más diversa, pero por primera vez abrimos la zona franca, que las naves, ya los empleados van a entrar en esta semana o la próxima semana. Entonces, son proyectos de desarrollo. Y hay que hablar del proyecto de Manzanillo también, en la zona del noroeste, donde también va a ser un centro industrial. En Manzanillo vamos a tener, ya en proceso de instalación, 1.400 megas de generación de electricidad, que nos va a dar también un balance en la zona norte, en términos de generación de electricidad, donde no hay generación, porque fueron eliminadas en Puerto Plata. En Puerto Plata estamos relanzando el turismo. En el nordeste, solamente en Samaná, tenemos la construcción de dos muelles turísticos, en alianzas público-privadas. El muelle mismo del municipio de Santa Bárbara, Sabaná, y el de Arroyo Barril. Son también proyectos de desarrollo que van a fortalecer esa región. Todo eso es llevando trabajo a los territorios. Entonces, esa infraestructura son los planes que nosotros tenemos. Fortalecer la institucionalidad, seguir la estructura de los planes sociales y esa infraestructura física que va a llevar gran desarrollo a esa zona. Cuando lleguen turistas y cruceros a Santa Bárbara de Samaná, los agricultores de todas las zonas se van a fortalecer. Los taxistas, los tours, todo el comercio. O sea, tiene un efecto de multiplicador en términos generales. La producción agrícola, yo quiero llevar también los contratos fijos a muchos de los productores agrícolas. Desde hace muchos años, está en el arroz, por ejemplo. Me estoy extendiendo al término general. El arroz está en una estructura a través de un... de la... Mundial del Comercio. La pignoración. Pero ya la pignoración la estamos llevando al pollo. También. Entregamos 400 millones para llevarlo. ¿Qué hace la pignoración? ¿Cómo ha funcionado con el arroz? Que es una especie de equilibrio entre el precio que deben recibir los productores con el precio justo también que deben recibir los consumidores. Eso lo estamos llevando al pollo para evitar también las altas y las bajas. Y entregamos 400 millones de pignoración a través del Banco Agrícola. Regular también esas estructuras comerciales como lo hemos hecho. Que ha aumentado. Y ahí están los números. Ahí están las estadísticas. Ha aumentado como nunca antes los niveles de producción de pollo. Pero ahora mismo solamente hay que ver el precio del plátano. Del plátano del FIA. Porque es el plátano que se consume más popularmente. Y del plátano también lo que llaman el plátano baronero. Que muchos dicen que no es baronero. Que es de Tamayo. El mató Tamayo. De Babruco. Eso yo se lo dejo a la discusión de esas provincias. Pero todo eso son avances que nosotros tenemos que ir consolidando. Y esa infraestructura institucional. La infraestructura y el tejido social para sacar más gente de la pobreza. Como lo hemos estado haciendo y lo deberemos hacer más en mejores momentos. Y la infraestructura física. Esos son los tres grandes objetivos que tendremos. Esto es todo por el momento. Pero más adelante los mantendremos informados con más informaciones como esta. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestros videos al momento de publicarlos. Muchísimas gracias.